Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora te presento a los desplantes pliométricos, ¿ok? Este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a tener unas piernas fuertes, con mucha potencia y sobre todo nos va a ayudar a reducir celulitis. Necesitas mucha fuerza de tu abdomen, mucho equilibrio y, bueno, pues mucha práctica también. Venga, la técnica es muy fácil. Te vas a colocar como si fuera un desplante y lo que vas a hacer al cambiar la pierna es saltar, ¿ok? Equilibrio ahí. Tres, vamos, cuatro, cinco, vamos, seis, siete, dale, ocho, nueve, fuerte el abdomen, eso. Equilibrio y coordinación con tus manos también, ¿sale? Lo ideal, hacerlo de 30 segundos a un minuto, te va a encantar.